Ahora estamos todos juntos reunidos en Ciudad Shell Shield. Me gustaría compartir un cuento muy bonito. Escuchen con atención. Mi alma es un muy, muy amado su macho. Lo abrimo con todos a todos. Nuestro dios muy inteligente era Santí Cariadori, pero estaba muy preocupado ya que sus habitantes pasaban los días sin oficio ni beneficio. Tal parece que su mayor oficio era el hechizo. Fíjate que aquí era el enemigo, que el Yankee le dijo que se iba a casar y ya no se casó. Pero vino muy preocupado, pensaba y suplicaba que ayer le mandara una clara idea para unificar a este cuerpo. Y esto fue lo que pasó. Y esto fue lo que pasó. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y allí hay algo. El barbino se levantó y encontró afuera de su puerta un par de botas mágicas. ¡Gracias! El barclín evacuó todo el proyecto y así avanzó. Y así avanzó. Y así avanzó. ¡Y así avanzó! ¡¡Se encさó sinسبidad! ¡Gracias! 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 Así como lo encuentro esta noche, deseo que todos ustedes, Colán Israel, encontremos razones para gozar, para bailar juntos como un solo pueblo.